hablemos del momento en el que tú haces público esto el libro en poco tiempo sales en ébole exposición española y mundial porque está llegado a latinoamérica si me han hecho entrevistas de méxico y espérate a partir de ahora que quieras o no esto es un altavoz que mucha gente también te va a conocer esto te ha implicado un peligro antes de eso sí es que es para mí importante tanto tanto claro que sí dale porque la gente muchas veces me lo dice que yo lo agradezco y joder a todos nos gusta no que nos calienten ahí un poco los oídos y tal que valiente ha sido no sé qué en realidad ha sido una falta de opciones vale porque cuando estuve a punto de volarme la tapa de los sesos laika estuvo a punto de marcarme un hitler curiosamente bueno ojo ojo ahí 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 sí efectivamente yo llegué a una encrucijada o asumo que he jodido mi vida entera porque esto estamos hablando de treinta y tantos o sea ya el margen de maniobra era muy pequeño o consigo que toda esta sabiduría porque sabiduría es la experiencia de sabiduría que tengo en mi cabeza porque yo dentro tengo el genoma del radicalismo lo pasa que me falta todavía ir gen a gen desentrañando esa ese ese misterio no convertirlo en algo para evitar que otros sigan jugando en el camino que anduve yo claro el camino a era la pipa y el camino b a pesar de que en ese momento estaba jodidísimo sin amigos o sea deprimidísimo llorando todo lo sé yo me despertaba llorando o sea soñando que volvía a ser nazi que eso que volvía a soñaba con alianza nacional una puta locura o sea la mente la verdad es que muchas veces es nuestra puta peor enemiga hasta que no hice las paces con ella no empecé de hecho a tal entonces pues como ya tenía el tema este de mi diario empezó a tomar forma de libro dije joder pues podría hacer un libro de esto evidentemente no contaba con todo lo que vino después ahora es de lo que vamos a hablar y dije bueno no sé lo edito en amazon que ahora pues todo el mundo puede hacer un poco de esto y a ver no si llegó alguien tal no me metiendo hay un poco de dinero pues no sé bueno antes te comentaba que en facebook había agregado un montón de gente uno de ellos fue el historiador este que te dije de antes de los campos de concentración de franco carlos hernández de miguel y llevaba tiempo siguiéndolo y nunca es un tío que tiene muchísimos seguidores no tantos como tú pero tiene muchos y no sé seguía sus publicaciones y tal y un día puso uno sobre la importancia o como la extrema derecha se aprovecha del tema de los fake news claro yo había vivido un auténtico fake news o un fake o sea toda mi ideología era un puto fake que más fake news he visto esto hace poco un tema tuyo hablando de eso y me gustó mucho 100% de acuerdo con él ya no sé qué fiarme yo casi si hay un momento en el que es cierto es una puta locura es una puta locura si las redes sociales se han convertido para no entrando en todo debate pero es una locura hablas con él hablo con él le digo era por un tema que hacía box no un tema de box no me acuerdo era tenía que ver con los muertos de la pandemia de una historia que hace poco hace muy poquito sí 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 porque el libro salió no hace ni un año o sea que no tal y le digo bueno buenos días yo vamos a ir muy contemporáneo con mucho respeto me ha molado mucho buenos días con miedo buenos días señor carlos creo que le dije ese tío ahora somos súper amigos pero hubiera molado que lo hubieras hecho el 8-8 otra vez no jodas cabrón no hay ya no no había no te imaginas no jodas y luego buenos días si te dice camarada hombre no 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 este aparte es un tío muy metido en el tema de la memoria histórica todo esto digo buenos días simplemente quería decirle que tiene mucha razón en lo que dice de esta publicación porque yo he vivido esto de hecho estoy escribiendo un libro pero yo que sé es como si te hablo a ti por instagram que coño me vas a ver si le llegarán mil millones de mensajes al día no que a ti tienes una locura lo que te lo que te escriben no y de la mano pues me queda así tal pero me respondió a los dos días y me dice ah pues es muy interesante esto y empezamos a hablar se inició una conversación y él me preguntaba por el libro y me decía que joder sería una pena que un libro así tan interesante pues se pierda en un auto editado y no tal y me pidió el número de teléfono pero yo me lo tomé como que sería yo que sé de esto de cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen ya te llamaremos palmaditas en la espalda y bueno será por ser educado y tal pues no no era por ser educado a los dos días me llamó por teléfono yo estaba trabajando además y me fui a una esquina para hablar con él y nos tiramos dos horas hablando la labia que tengo me lo creo la verdad me estaba muy o sea se le veía visiblemente interesado y él además es un súper ventas es un tío ha publicado dos libros y uno veinticinco mil en españa en españa para que se considere un éxito para que veas lo lamentable que somos como país dos mil setecientos setecientos ejemplares vendidos que yo ya pasé ampliamente de esa cifra setecientos ejemplares vendidos es un éxito de ventas una puta vergüenza como país bueno pues este veinticinco mil en uno y veinte mil en otros a este tío cuando hablaba la editorial le hacía caso y le habló a ellos de mí de mí tal y me empezó a decir bueno porque estos tienen muchos contactos y seguro que te buscan entrevistas en la radio pero claro es que a ver venimos de hace unos meses sólo hay nada pegar un tiro a hablarme de hablar en la radio que me está contando claro claro esto lo ve todos los nazis estos me ven a mí que de golpe salgo a la televisión y tal tus amigos y sólo explican el tema del judaísmo sí que tú te has hecho un traidor sí que yo me he puesto al servicio de las élites que ha aceptado dinero y tal y cual porque no aceptamos a un radical no es capaz de aceptar que las coincidencias existen o las casualidades todo lo que me llevo a jordi évole a vender el libro en penguin fue una sucesión de casualidades de hablarle yo a carlos de carlos casualmente estaba en una editorial muy grande carlos me leyó carlos interesó carlos le habló de mí a la editorial un día se puso en contacto conmigo yolanda cespedosa que es la lleva un montón de escritores en españa y claro con mi labia pues me gané a yolanda entonces empezaron a interesar empezamos a hablar les pasé el primer manuscrito que tenía que era un tochaco de 500 páginas y me dijeron a ver david es muy interesante se nota que cuatro años escribiendo pero mucho si me dijeron así te hicieron el memo el meme mucho texto efectivamente le sobran unas 200 páginas y me dijeron y nos falta david es como que yo era hacía un análisis desde fuera de cómo es ese mundo de análisis teórico del radicalismo vale y que vale como buen radical con inercias radicales en vez de corregir lo que tenía que corregir hice un libro nuevo entero de donde sólo hablaba de david o sea david era el protagonista y era un poco un auto una autobiografía y se lo di a la editorial y me dije macho es que nosotros no te dijimos que hicieras esto nosotros sólo te dijimos que corrigieses aquí el tema ahora lo que echamos de menos es el análisis en tercera persona que hacías entonces el trabajo consistió en fusionar la el primer libro con el segundo que es el resultante es este que tienes ahí qué pasa que una vez hablando con carlos nos estábamos tomando algo allí en galicia porque coincidió que en ese momento estaba veraneando en galicia y en verano nos conocimos en persona y yo le dejé caer un día joder pues en esto de que me estás hablando tú de las radios la promoción y tal como me molaría hablar con jordievole la típico que comentas sin imaginarte nada y se me queda mirando y me dice hostia pues no había caído yo en la cuenta jordievole es muy amigo mío se lo voy a comentar y aclarar jordievole la historia vamos un tío que ha estado metido en estos mundos pero además de verdad no infiltrado ni mierdas de esas porque el libro este de hierro un skin es la visión de un periodista pero bueno en fin no es que no quiero hablar de eso porque ya no me apetece que ahora me venga un tema de juicios y esas cosas pero muy muy de fuera no era de hecho estaba en resistencia área con nosotros no voy a decir nada más nos hacía las peatinas yo sé su nombre verdadero o sea no se llama antonio sala y por cierto yo no me llamo davis saavedra vale me llamo davis pero no sabe los nazis saben cómo me ha pedido pero mejor que no mejor que no por dónde íbamos quiero conocer a évole y te dice es muy bien y bueno pues se lo comenta jordi me manda a dos tíos a mi casa porque evidentemente no va a decir va venga sí lo compro no sé que es muy curioso porque claro los nazis siempre buscando conspiraciones y tal y cual coincidió el tema de cuando salió mi programa eran las elecciones de la comunidad de madrid te acuerdas efectivamente de ayuso entonces la gente dijo esto es una criatura de jordi évole para influir en las elecciones que yo me doy cuenta de que efectivamente coincidió así pero qué pasa que esto el tema de las emisiones que haces en un programa de televisión va con una agenda entonces pones este en enero este en febrero y el mío era el último era así estaba previsto así desde hacía un año nosotros qué coño íbamos a saber que iba a coincidir con pues esta mierda de coincidencias que lo de la voz de galicia el artículo este que escriben como nosotros seguro que fue un becario que le dijeron mira pues escribe un artículo de esto el tío no tenía una página y se hizo una paja mental de resistencia área pues esas casualidades son muchas veces las que fomentan o refuerzan tus tus sesgos ideológicos y claro esta gente vio que salía antes de las o durante las elecciones de ayuso porque se ha vendido el sistema porque recibe dinero de la sexta porque bueno imagínate imagínate que claro yo no podía decirles es que era como muy loco decir pero que no que es una que lo dijo jordi évole también pero que si esto llevaba ya desde hacía muchos meses pero es que no lo van a entender por la necesidad de creer venga una cosa de estas un caramelito tan jugoso y no lo van a soltar con esto todo lo demás vale pues el tema del holocausto se sostenía de los cuentos se sostenía por fallos judiciales o periodistas que mentían o hacían fake news para darle espectacularidad a sus noticias y se descubría que había sido mentira este periodista mentía sobre el tema del holocausto todos mienten esto es igual vale pues me manda dos tíos a mi casa a un chico y una chica que eran redactores para hablar conmigo para entrevistarme y solté toda mi labia y menos les caí de puta madre fliparon con mi historia y le dijeron a jordi ok vamos con este tío para adelante al principio el programa no iba a ser solo yo porque no jordi évole o la sexta o quien tomase las decisiones en esa casa consideraba que no era digno de tener un programa solo para mí iba a ser mitad yo hablando contando mis historias unos 25 minutos 20 25 minutos y luego una señora que había sobrevivido sobrevivido perdón sitio de stalingrado española pero había vivido había emigrado a rusia la había enviado a la república para salvarla de la guerra civil y bueno se había comido todo lo gordo de la segunda guerra mundial faltaba que después de apple harbour y que hubiera hecho la ruta por todos los sitios de hecho tenía hablaba de un novio que era aviador soviético lo habían matado los nazis o sea una señora pero la señora tenía una historia espectacular bueno pues estaba prácticamente decidido que el tema iba a ser así pero en un momento dado vino el equipo gordo de jordi a mi casa en un sitio x para ver exteriores para ver si podían hacer la entrevista en mi casa o al aire libre por allí en un sitio tal claro me junté con los siete y hice un despliegue espectacular de toda mi labia de hecho yolanda mi editora me dijo que me los ligue a todos vamos que yo hablo bien coño y claro claro y le dijeron a jordi jordi este tío tiene una historia que flipas vamos a darle el programa él solo y al final la pobre señora pues no no pudo ser y además íbamos a hacer la entrevista en rusia pues ahí vamos me pagaban el viaje me pagaban todo y lo íbamos a hacer allí o sea iba a ser un programa chulo pero yo con mucho menos protagonismo ajá y bueno ahí fue como se fue pergueñando el tema fui pasando superando los filtros de la sexta para al final llegar a entrevistarme con jordi y al final salía en un programa que pasa que en el programa no pues por el tema este de para que no les acusen de hacer propaganda de un libro tal cual pues entiendo que sea por los piques que tienen las editoras con los entre los medios de comunicación ni mencionaron mi nombre creo que el canal sí que llegaron a decir que estaba en youtube ni el libro ni nada de eso y de hecho en todas la conversación que fue una entrevista de nueve horas una entrevista de nueve horas que emitieron cincuenta o sea hicieron un copy pega espectacular esa tele eso es la tele eso es la tele por eso por eso internet se está comiendo la tostada la tele y yo digo que la tele hay que asesinarla la tele hay que acabar con ella hay formatos que funcionan en televisión programas de entretenimiento y tal pero es que por qué nadie ya quiere que la entrevista un periodista clásico porque me daría miedo de que a lo mejor no pasa nada y quedo como el rey pero yo sé que un en un sitio así si tengo que estar ocho horas voy a estar ocho horas hablando yo sé que ahí hay una tele de hecho a mí se me llama que es probable que me llamen equipo de investigación los mando a la mierda porque sé lo que le hicieron a carles tamayo no tengo nada que hablar con vosotros y les cuelgo el teléfono directamente les gusta mucho el morbillo ya no me ando con tonterías y es cierto yo con temas así de con rocío con la gata de shoringer nada nunca tuve ningún problema con gente del mundo youtube y con la televisión pues ya te digo nada va a ser una entrevista de dos tres horas al final nueve horas me repetían las preguntas evidentemente pues para buscar la respuesta más sensacionalista posible más amarillista no te gustó el resultado no lo vi yo no veo mis entrevistas no soy capaz de verme a mí mismo hablando de estas cosas no verás ni esta no o sea me cuesta verme a mí de hecho hasta hace poco no podía tener ni mi propio libro en casa para mí cuando me mandaron la que iba a ser la portada porque me dijo yo no pensaba que portada iba a tener el libro me dijo un día llorando a ti te importaría que pusiésemos tu espalda de portada a ver yo entiendo que esto al final es un producto comercial y lo que se busca es vender no lo pasa que en este punto coinciden los intereses míos y los de la editorial editorial quiere vender libros y ganar dinero y yo quiero que la gente me conozca y sepa de mi existencia pues para luego es un win-win efectivamente efectivamente o sea realmente es una portada que llama la atención es una portada diseñada para eso sale su cara sale el rojo sale tu cara y os sale tu espalda con rudolf gess que por cierto que dolor me imagino porque no la verdad es que me quedé dormido si la espalda no me dolió nada nada aquí por dentro por dentro del brazo sí la corbata está porque la espalda duele sí pero es que mi tatuador era muy a mano alzada no apretaba nada la aguja la espalda no me dolió nada la aguja